Dado que viste este video, supongo que tu teléfono enfrenta problemas de drenaje de batería y sobrecalentamiento como el mío. Se han recibido numerosos comentarios de usuarios preocupados por iOS 18, especialmente en relación con el rendimiento de la batería. Si estás enfrentando estos problemas con iOS 18, verifica si hay una nueva actualización disponible. Puede requerir correcciones. Si no, quédate y te daré algunos consejos para mejorar el rendimiento de la batería. Y oye, si iOS 18 resulta ser demasiado frustrante para ti, siempre puedes volver a iOS 17. ¡Empecemos! Método 1. Minimiza las actualizaciones de la app para ahorrar batería. El drenaje de la batería puede deberse a procesos que funcionan en segundo plano. Puedes limpiar regularmente tus aplicaciones en segundo plano para liberar el CPU de tu teléfono, o ir a Ajustes y buscar la opción de actualización en segundo plano para desactivar esta función en las aplicaciones que no la necesitan. Algunas aplicaciones utilizan tu ubicación en segundo plano, lo que afecta la duración de la batería. Puedes ir a Privacidad y Seguridad para revisar y gestionar qué aplicaciones tienen acceso a tu ubicación. Puedes desactivar opciones o hacer que pregunte de nuevo en la app. Elimina algunos widgets si lo deseas. Sí, solución auténtica. Dado que iOS 18 te ofrece una experiencia más personalizada en la pantalla de inicio, puede tener algunos problemas con ello. Estos también pueden liberar tu iPhone CPU para reducir el consumo de batería. Método 2. Mejora la salud de la batería para ralentizar su desgaste. Si tu iPhone es un modelo antiguo y el porcentaje de salud de la batería es bajo, o si has reemplazado la batería antes, el drenaje de la batería podría ser un problema de hardware. Considera la posibilidad de reemplazar la batería de tu teléfono por una oficial, o activa el modo de bajo consumo más a menudo durante su uso. Puedes activar esta función en Ajustes y batería aquí. O añádelo en tu centro de control aquí. Simplemente haz clic en Agregar un control aquí y busca modo de batería baja para activarlo. Esto reducirá el consumo de energía al desactivar funciones no esenciales y actividades en segundo plano. Recuerda no usar tu teléfono mientras se está cargando, o será malo para tu teléfono. Método 3. Libera espacio para disminuir el consumo de batería. Instalar iOS 18 requiere mucho espacio de almacenamiento disponible. Si tu teléfono ya tiene poco espacio, entonces puede tener un problema de almacenamiento bajo. Tu teléfono probablemente tendrá problemas. Así que revisa tu almacenamiento y elimina aplicaciones o fotos innecesarias para liberar espacio. Puedes revisar y eliminar algunos videos grandes que ocupan mucho espacio aquí mismo, o eliminar algunas aplicaciones que no uses más. Limpiar la caché de las redes sociales puede ayudar a resolver el problema de drenaje de batería. Método 4. Degrada tu teléfono para reducir el consumo de batería. Si ya has tenido suficiente de los problemas de iOS 18 y extrañas el viejo iOS 17, siempre puedes volver a iOS 17. Así podrás abordar la causa del drenaje de batería del IO 18 y restablecer un sistema más estable. Si estás interesado en hacer un downgrade, consulta la tarjeta de video para obtener una guía paso a paso sobre cómo usar ReiBoot para volver a iOS 17, sin perder ningún dato. Así que eso es todo por hoy. Déjame saber en los comentarios si has tenido problemas con iOS 18. Y si encontraste útil este video, no olvides darle like y suscribirte. Gracias por ver. Gracias. Gracias. Gracias.